Para saber sobre ti, quédate por aquí. Bienvenidos a todos, estamos en el segundo episodio de Vote You. Sinceramente no sé qué nos depara el día de hoy, tenía una cosa pensada, pero ocurrirá más adelante. Así que voy a dar una vueltecilla a ver con quién me encuentro y qué es lo que podemos aprender de alguien que esté dispuesto a colaborar con nosotros, a hablar un ratito y a pasar un ratito de aprendizajes y de conocernos un poquito más a nosotros mismos. Así que vamos a por ello. Hola, ¿tienes prisa? ¿Eh? ¿Tienes prisa? No. ¿Te apetece hablar un rato? ¿Te apetece hablar un ratito? Sí. Es que, pero, ¿lo puedo grabar? Tengo un canal de YouTube en el que entrevisto a personas sin prisa para luego compartirlo y aprender y conocerte un poquito. Bueno, a ver, depende de las preguntas que hagas. Vale, pues lo grabamos y luego tú decides, ¿vale? Vale. Eh, primero me presentas a tu mascotita. Este se llama Mimi. Tengo un gatito igual. Lo crié con biberón. Sí. Yo te he avisado a ti, pero hace muchos años ya con él. Porque era igual. Sí, yo llevo aquí ahora siete años. Siete añitos. Yo vivía en Figaro. En Figaro. Y ayer tuve la mala fuerte que se quemó el piso que tenía. Se me quemó todo un cortocircuito. Y me dieron aquí la vivienda esta de protección oficial. ¿Y cuánto llevas aquí? Siete años. Siete añitos. ¿Y te gusta la...? Desde abril del 17. ¿Y qué te parece esta zona? Bien. ¿Cómo te llamas? Manolo. Manolo. Bueno, Julia. Pues me encanta que lo saques a pasear. Mi gato tiene mucho miedo. Está... Yo creo que está atontado porque lleva toda la vida viviendo en casa. Bueno, se le puede acostumbrar. Lo que la gente no tiene paciencia. Mucha gente me ha preguntado a ver cómo lo ha hecho. Y yo no, no. Este ha nacido así. Ha nacido y... Y ni te lo pensaste, ¿no? Desde el primer día. No, el primer día que viene aquí le compré el asnel y a pasear. Y le queda muy bien, ¿eh? Sí, sí. Le va clavado. Es precioso. La madre tranquilo. Y además los ruidos como que tampoco le asustan demasiado. No, los coches ya están acostumbrados. Sí, sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de ti, aunque me encanta que nos acompañe también. Porque ya te digo, luego te eché una foto de mi gato porque es igual. Pues era para saber un poco tu historia, de dónde eres, quién... ¿Cómo te defines a ti? Esto, ¿dónde lo vas a publicar? En YouTube. Pero si quieres. En YouTube. ¿Youtube? ¿Sabes lo que es? Sí. Pues ahí. Bueno. Yo, pues mira, te digo, soy de León. Nacido en un pueblo de... Se llama Valencia de Don Juan de León, tierra de campos. Luego criado en la montaña. Mi madre es emigrante. Y a los cinco hermanos nos metieron en varios colegios diferentes. A mí del hospicio me llevaron a Santander. En Santander estuve cinco años. De allí me escapé. De allí me llevaron a Navidad de Olí al reformatorio. Y de reformatorio a la protección tutoral de menores. Y de allí me sacó un ganadero de la parte de León de la montaña. Estuve allí tres años con él, llevaba. O sea, como si fuera familia de él, ¿no? Y esto que mi madre se compró un piso en Badalona. Sí. Me llamó, vine. Y a los tres meses, por culpa del padrastro, ya no nos llevábamos. Me escapé de casa dos o tres veces. Ahí era León andando haciendo esto. Me paró la Guardia Civil, nada. Y ya me tuve que quedar allí. Estaba viviendo en Badalona varios años. Ayudante de ambulancia, lo iba los fines de semana. He trabajado en la construcción, de pintor, en fin. Al final, los dueños de una residencia en Badalona tenían que quitar la residencia porque iban a hacer una autovía. Y les dieron para que fuera para aquí arriba, a la parte de Figaro. Sí. Ahí fueron y yo me vine con ellos. Como sabía un poco de lo que era, ya estuve con ellos hasta... Esto fue en el 92. Vale. Estuve con ellos hasta el 16, 2016, que ya me liquidaron. Y ya está mi vida. Muy intensa, ¿no? Triste y aburrida. No. Me parece emocionante y atrevida. Pues atrevida. Me atrevido cuando me escapé de Santander bajando de un tercer piso por el cabrón para rayos. Yo y tres más. ¿Y cuántos años tenías cuando pasó todo eso, más o menos? Cuando pasó todo esto, tenía 18... no, menos. 16 años. 16 añitos. ¿Y ya te tuviste que buscar la vida? Claro, siempre me la he tenido que buscar. ¿Y qué es lo más valioso que aprendiste con esa edad? De todos los más valiosos. Hombre, por los últimos 26 años que he estado cuidando a los yayos. Haciendo el título de auxiliar y el título de enfermero militar. ¡Ostras! Cuando faltaba la enfermera, pues hacía yo de enfermero. ¿Y eso era como tu propósito? ¿Era lo que te emocionaba? Hombre, eso es un trabajo que si no te gusta, mejor que no lo hagas. Claro. Hay que tener mucha paciencia, mucho cariño con la gente. Bien, bien. Eso es lo más principal. Y de... ¡guau! Es que son muchas cosas que has vivido, ¿eh? Me siento muy pequeña a tu lado. Pero eres joven. Sí, pero lo pienso y digo, joven, a veces como que... ¡Ay, hay más! Ha cambiado todo, mucho. Yo trabajando en auxiliar he comprado maquinaria de jardinería y desde que he jubilado es lo que hacía. Pero desde hace un año para acá me empezó a doler esta rodilla. Me han hecho varios tratamientos, dos médicos visitados, radiografías, me han hecho un TAC. Y han encontrado que tengo un ligamento del menisco roto por la edad. ¿Y te lo tienes que operar? No, me han dicho que no se puede operar por la edad. ¡Ostras! Ahora tengo que volver otra vez al traumatólogo. Mi padre también está mal de... Se cayó con la bici y es delicada la rodilla. Lo mío no tiene arreglo porque me han dicho que es por la edad. Y así estamos, ahora no puedo hacer nada. Lo que hago es pasear al gato. ¡Me encanta! ¿Qué más quieres? Esa es la mejor compañía que puedes tener. Sí, no da que rana. ¿Y lo adoptaste? ¿Eh? ¿Lo adoptaste al gato? No, es que le crie yo con biberón. ¿Y qué significa para ti? Hombre, pues a mí es un animal que le he cogido cariño y... Ah, aparte este y otra gatilla que tengo, cuando se quemó el piso, yo me puse a cocinar, a hacer pollo con chanfaina y tal, ¿no? Y me fui para la habitación un rato y me quedé frito porque yo acostumbraba a dormir cada día a la fiesta. Cuando estos me despertaron ya no pude hacer nada. ¡Hostia! Bajar desde un segundo piso, haciendo rappel, hasta abajo del suelo. O sea que se podría decir que tu gato te ha salvado la vida. Sí. Me despertaron, si no, allí me chicharró. Guau. Me llevaba a un hospital de Granoller, luego me enteré que fueron cuatro ambulancias, los bomberos de Granoller, porque ahí en el pueblo no tenían... Es que lo delicado del fuego es el aire que respiras, ¿no? Que te puedes intoxicar. Ya, ya, me pude haber quedado asfixiado. Para ti ese momento, ¿qué supuso? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Cómo lo afronté? Pues rompiéndome la cabeza a la gente que me ayudó, pero no como esto que le pasa a una cosa y se suicida, pues luchando. ¿Qué vas a hacer? Ya. Hoy creo que no tenemos como tanta capacidad de resiliencia, ¿no? Como que a la mínima creemos que todo es muy difícil. No, yo con sangre fría, pues, paré, porque tenía cuerda de escalar, estuve en Viejas cuatro meses, hice los cursillos de escalador. ¡Ostras! Me encanta escalar. Y con paciencia, preparé una cuerda, salté por el balcón y bajé hasta el primer piso. Hombre, es supervivencia pura, ¿no? Y del primer piso, pues, ya corriendo por la puerta, porque yo nada más que llegué a tierra, dije, los gatos, los gatos, me fui corriendo a por los gatos. ¿Y los salvaste tú? Un mozo de escuadrán, y dice, no, abre la puerta, pero como el fuego yo sabía dónde estaba, porque se abre la puerta a veces peor. Abrí la puerta del comedor y sí, sí, los gatos se pudieron salvar rápidamente. Los voluntarios de allí, de Figaro, los cogieron y al veterinario. ¡Guau! ¿Y para ti ese fue el momento más duro que has vivido en tu vida o...? Hombre, pues sí. Pues sí, porque creas que no, ahora yo siempre tenía herramientas, maquinaria y cualquier cosilla, chapucilla, pues siempre lo aprovechaba la fía. Pero, a veces estoy en casa y digo, hostia, voy a hacer esto, joder, si me falta esto, me falta lo otro. Ya. ¿Qué? Y si tuvieras que decirle a alguien que esté pasando un mal momento, ¿qué consejo le darías? De decir, mira, yo he pasado esto y, ¿sabes cómo qué...? Pues a ver, por que luchara, que no se amargara. Siempre hay posibilidades de redimirse. ¿Qué? ¿Ya? No, déjame un poquito más. A ver si me van a meter en la cárcel a mí por esto. Por, al contrario, vas a tener fans. Me encanta tu actitud. O sea, me parece que tienes una fortaleza. Pues es una cosa. Pero si te empiezo a contar cuando yo estaba en la CNT aquí en Barcelona, ya, es una vacía. Y, ¿alguna vez te has parado...? O sea, yo creo que hoy en día muchas personas persiguen un éxito que creen que es, pues, la repercusión, el dinero. Pero yo creo que el éxito lo tienes que definir tú mismo, ¿no? Para mí el éxito... Claro. ¿Para ti qué es el éxito? Yo, cuando vine a Cataluña, empecé en la construcción. Después, la primera vez, la primer sitio que se encontraba el trabajo. Luego estuve en una fábrica de libros. En dos. Una cerró después de nueve años y la otra, también a los dos años, también cerró. Y me tuve que ir buscando a la vida cómo fui. Y eso es lo que es todo. Y yo creo que tú el éxito lo tienes en seguir luchando, ¿no? Es decir, nunca rendirse. Claro. Y si no me hubiera pasado esto, pues yo estaría... Tenía allí en Pío Garo, tenía dos casas que hacían mantenimiento. De jardinería. Una contrató una compañía. ¡Mini! No. Uy, esto ya se quiere ir. ¡Quieto! ¡Quieto, que ya nos vamos! ¿Se pone nerviosa? No, se tira aquí un rato y cuando... Si quieres nos movemos. Pues nos vamos. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué es lo de la felicidad? ¿Qué es para ti la felicidad? La felicidad, hombre, fue de momento. La felicidad, pues tal como estoy, yo considero bien. ¿A qué voy a aspirar con la edad que tengo? Hombre, pues, no sé, ¿no te gusta viajar o conocer...? Claro, pero como los medios no lo permiten. Ya. Pero yo creo que la felicidad también se encuentra en los pequeños detalles. Ya no, pero no. Ya estoy estando aquí, pues algún rato. Pero si no tuviera esto, pues sí, porque yo cada día me iba a trabajar 3 o 4 horas allí al pueblo donde vivía. Pero ahora no puedo ir a ningún lado. Porque aquí mismo en el pueblo tenía 2 o 3 sitios. La sacamos 30 por un lado, 40 y... Y ahora no puedo hacer nada. Las maquinaria que tengo, pues las voy a tener que vender. Y eso es todo lo que hay. Bueno, es una gran historia. ¿Ya te quieres despedir? ¿Un mensaje final para quien te esté viendo? Pues a vivir y sobre todo para la gente joven, que no se quejen que no hay trabajo, que si buscas algo encuentras. En vez de estar haciendo maleante por ahí. Me parece fenomenal. Y ahí... ¡Mini! Venga, se te van a grabar. ¡Qué bonito! Cuando tenga otro gato, haré que sea tan valiente como él. Bueno, pues a ver si lo pones, que lo vea yo por el teléfono. ¡Venga! Parecía que sí, pero esto no acaba aquí. Y es que acabo de hablar con Manolo. Después de ver la entrevista, me han surgido tantas preguntas que le he pedido por favor si nos podríamos volver a ver. Ya que me dejó su número de teléfono para que le pasara el vídeo cuando estuviera publicado. Así que nada, voy a pasar un ratito más con él. Después de haber analizado todo lo que me compartió, fue tanta información que no supe canalizarla y sacarle máximo jugo. Así que vamos a hacerle unas preguntillas más y a ver cuánto podemos aprender. Sin lugar a dudas, creo que es una persona maravillosa. Con una capacidad de resiliencia increíble. Y tengo muchas ganas de profundizar un poquito más sobre su historia. Espero que estés disfrutando y vamos a seguir con la entrevista. Bueno, primero, gracias otra vez por tu tiempo. Y quería empezar preguntándote qué aprendiste en la etapa que viviste en la montaña. Que me contaste que antes vivas en la montaña. Sí, el pueblo. Tengo aquí una fotografía del pueblo de Acevedo, de León. ¿Y ahí qué cambios ves de vivir en la montaña, vivir en una ciudad? Pues siendo yo un crío como era todavía, el hombre que me sacó es lo que ahí llaman un tratante. Este hombre se ganaba la vida. Lo mismo decía, si baja el precio del cordero, a lo mejor te compraba mil cabezas. Las mantenía dos o tres meses y cuando subía el precio, pues las vendía y truplicaba el doble. Con este hombre estuve dos años. Un año estuve cuidando vacas y otro año ovejas en Pleno Monte. Veía a una persona cada 15 días que me subía la comida. ¿Y los sacabas a pasturar? No, ahí en Pleno Monte. En Pleno Monte estaban ellos. Ah, claro, ahí ya estaban libres. Estaban libres. Yo vigilando, sobre todo la vez que estuve con ovejas, que no viniera el lobo. Ostras. A atacar, porque... ¿Pasaba? Por ahí suele haber. ¿Y lo recuerdas como una época bonita? Hombre, sí. Sí, además, lo que no tenía que haber hecho cuando vino mi madre a Alemania, venir aquí a Barcelona. Porque vine con intención de verla y ya no me pude ir, volver para allá. Pero yo vaya con él, el hombre este tres años. Me sacó de la protección de las menores. Allí de León. ¿Y lo de... por qué te sacó? Hombre, fue allí lo mismo que al hospicio, va gente a dos tacríos, pues a mí fue Pellín y mis padres. Yo hacía cantidad de años que no la veía a mi madre. Mi madre la conozco porque sé que he tenido madre, ¿no? Pero lo que es cariño de una madre para los hijos, ninguno. Porque a mí, por ejemplo, yo tenía ocho años. Había dos hermanas mayores que yo. Y por bajo de mí, dos hermanos más. Que nos dejaron ahí en el hospicio y... Al cabo de diez o quince años, no sabíamos nada de nuestra madre. ¿Y de tu padre? Mi padre no, mi padre murió con... joven, con cuarenta y un años. ¿Y para ti qué supuso crecer sin ese cariño? ¿Por qué supuso? Pues ya ves tú. Tú imagínate tú un crío que se cría sin madre, sin padre, tan solamente a cargo del resto de la gente. Pues lo que uno mismo da de sí. Sí, o sea que no puede decir, ah, pues mira, yo he estado muy contento con mis padres, pero yo contento con la gente donde me he criado. En casa de este hombre estuve muy bien, que ya te digo, no me tenía que haber venido para aquí. Después ya no me pude ir para allá. Una vez fui, pero estando yo trabajando en la fábrica de libros, haciendo otros todos hasta León. ¿Para verle? Me fui, me fui para allá. Y ya no había fallecido el hombre en un accidente. Porque estos se iban, cogían el camión los fines de semana y se iban de pueblo a un pueblo para vender y comprar ganado. ¿Y nunca, no te pudiste despedir de él, por así decirlo? No. ¿Y cómo fue crecer en un reformatorio? ¿Tenías amigos, eran buenas? No, bueno, reformatorio, reformatorio estuve poco tiempo, estuve cuatro meses. Ah, vale. ¿Fue pasajero? En el reformatorio en Valladolid. Sí, y luego de allí me llevaron ya para la protección cultural de menores de León. ¿Y tú eras consciente de esa situación, de que quizá no era lo más común normalmente en la familia? Hombre, también era un poco travieso. ¿A qué te refieres con travieso? Travieso, porque era un golpillo. Bueno, eras pequeño también. Ya, ya, ya. Sí. ¿Y qué te gustaría, si pudieras volver atrás, cambiarías algo, aparte de esto, no, de quedarte ahí? Si pudieras volver. ¿Atrás cambiarías algo? Pues no. Lo he vivido, bienestar. Soy de una forma de ser que una vez que he decidido una cosa, como leones que soy, soy de los cazurros. Que se me mete una cosa en la cabeza y hasta que no la consigo no paro. Y ponme un ejemplo de esto, de cosas que hayas conseguido, que te hayan ilusionado. Porque al final yo creo que también, para estar tan bien como estás, o sea, yo me imagino este contexto, al menos yo o cualquier persona que le pase eso, podría haber caído en drogas. Ya, bueno, esto sí. Yo no. Hombre, eso refleja una fortaleza por tu parte, ¿no? Yo he tenido fuerza de voluntad para muchas cosas. Yo allí, cuando vivía en Badalona, es un barrio muy conflictivo, el barrio de la salud de Badalona. Y, lógicamente, a los delincuentes, a muchos que he conocido, pues quieras que no, tenías que alternar con ellos, porque los veías cada día. Sí. Y muchos me decían, Manolo, ¿pero tú te juntas con Furano? Digo, porque, tío, pues, ese está hecho... Oye, para mí todo el mundo es bueno, mientras no me demuestre lo contrario. Me parece una forma muy buena de ver, porque a veces juzgamos, o, ¿sabes? Y nunca sabemos lo que hay detrás de la persona. No, no, yo siempre lo he dicho. Para mí todo el mundo es bueno, mientras no me demuestre lo contrario. Una vez que está conmigo, se comporta, vale. Una vez que se vaya, si lo he visto, no me acuerdo. Totalmente. Eso es muy bueno. Y luego, también me contaste que estuviste en la enfermería, cuidando a gente mayor, ¿no? Sí, bueno, yo siempre, desde que estoy aquí, desde que vine aquí a Cataluña, empecé yendo voluntario los fines de semana a la Cruz Roja. Allí iba ayudante a ambulancia. Luego, hecho el servicio militar, lo hice de enfermero. Vale. Después de la mili, volví otra vez para allí, para Badalona, y me coincidió, me imparo. Y esta gente que tenía la residencia, le dijeron que tenían que mover la residencia porque iban a hacer una autovía. Y esto fue en el 92. Ya me vine para acá con ellos y hasta el 2016, que estaba aquí con ellos cuidándolos ya yo. Y cómo era, porque al final es gente que ya está muy vulnerable, que ya son muy mayores y supongo que también creabas vínculos que se rompían. Sí, 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 historias que nos contaban. ¿Y cómo, para ti, cómo fue? O sea, porque me hablaste de la paciencia, ¿no? De la importancia de ser cariñoso. O mi tanto, para cuidar a los yayos tienes que tener mucha paciencia y a veces hacer de tripas corazón. Y crees que en parte tú buscabas como quizá ese cariño que quizá habías echado en falta, pero porque tú eres una buena persona. Yo cuidar a cuidarle en todas sus necesidades, lógicamente una persona mayor en sus últimos años, lo que requiere tener mucho cariño, que estén bien atendidos, es lo que requieren. Ahora, eso también, como te dije ayer, que para eso te tiene que gustar un poco ese trabajo, si no, más o menos. Y tienes que querer hacer el viernes, ¿no? ¿Qué le dirías? Y intuyo también que habrás pasado muchas etapas de soledad. Sí, sí. ¿Y para ti qué es la soledad? Hombre, la soledad es adaptarse a uno mismo. Si sabes que no tienes a nadie a quien recurrir, pues procura apañártelas como puedas. Yo siempre prácticamente he estado solo. Pero el tiempo que estuve en casa de mi madre, que fue duro, fue duro porque tenía otros dos hermanos, más luego los dos hermanastros, que mi madre tiraba más para ellos que para nosotros. Y cuando ya me enteré de que mi madre quería vender, se quería ir para vender el piso, irse para ir para la costa, para ver ni además. ¿A cuánto son? Ahí se compró ya el piso y el piso se lo vendió a una de las hijas, se lo pasó a una de las hijas. Y el resto de los hermanos nos tuvimos que buscar la vida como pudimos. Yo por amistades estuve en casa de una amistad ahí del barrio, del barrio La Salud, hasta que me pude tener trabajo y buscarme ahí un piso. Y luego ya esta familia me dijo, Manolo, ¿qué te parece? Porque esto tenía un restaurante, barra de restaurante. Y un día me pregunta, Manolo, ¿qué te parece si aquí montamos una residencia de ancianos? Y le digo, hombre, con el tiempo pues daría dinero. Yo ya iba a la Cruz Roja. Y me dice, ¿tú qué sabes? Te vienes aquí a dormir, te damos la comida y te pagamos lo que podamos. Y dice, bueno. ¿Y te animaste? Ya me lié con ellos y cuando me vinieron para acá yo estaba en paro. Y dice, Manolo, nos vamos para todo el sitio, ¿te vienes? Pues no me lo pensé. Y desde el 92 hasta ahora. Y ya me he quedado por aquí. Muy bien. Bueno, está bien también saber aprovechar las oportunidades. Ya, ya, ya. Ya, porque yo estoy solo. Yo estoy solo. Por eso, que la soledad a veces también es importante saber llevarla y saber cómo gestionarla. Estuve también tres meses en Alemania, que me llevó mi madre. Y a los tres meses pues me tuve que venir otra vez para acá. Yo le dije que arreglara los papeles para que la Alemania vaya a trabajar, porque el padrón trabajaba en la Volkswagen, fábrica de coches. Muy tibia. Era, ¿cómo se llama? Matri... Los que hacen las piezas. Vale. Matricero o... Sí, creo... No lo sé tampoco. Ya me tuve que venir para acá. Y una vez viniendo para acá me fui otra vez para León. Y allí a trabajar. Trabajé en la construcción en la Asturiana. Trabajé con el padrós. Empresa de padrós de construcción. Más luego con otra empresa estuve trabajando en el pabellón olímpico de la juventud. He trabajado. Has dicho de todo, ¿eh? Hombre, yo primeramente me metí en la construcción. Luego prosperé, me metí en una fábrica de libros. Cobraba menos, pero un trabajo más... Más asequible, más... Buah, pero... Por último, ya para ir acabando, me gustaría saber qué significa para ti el miedo. Miedo. Yo miedo, miedo en sí no he tenido nunca nada. Tengo precaución. Miedo. Yo nunca he tenido miedo de nada. He plato a buscar a lo que ha venido. Me gusta. Es que siento que el miedo es el mayor paralizador y viene de los pensamientos, ¿no? Que a veces pensamos más de lo que... Cuando me pasó lo del incendio, si yo me hubiera quedado bloqueado, pues no hubiera salido del piso. Me hubiera quedado chicharrado. Pero como tenía cuerda a escalar, amarré... Yo vivía en un segundo piso. Amarré el balcón la cuerda y haciendo rápel bajé hasta el próximo piso. Y de ahí ya pude salir. Nada más que salir, lo primero que hice, oh, los gatos, corriendo a... Yo iba pegado una patada a la puerta y un vecino decía, no, quito, quito, que te abro. Y un policía de los mozos corriendo detrás de mí porque no quería que abriera la puerta. Hombre, es que si es el miedo paraliza, ¿no? Claro, pues no, no. Y mira, como dices, lo hiciste con precaución y supiste como... No tuve miedo. Yo miraba para abajo y la gente decía, Manolo, que te vas a matar. Igualmente... Al poco tiempo ya me veían por ahí, por el pueblo, me venía a quemar, no, no, como estaba, bien, ve. Lo que se perdió, eso más que nada un susto. Lo que se perdió material, pues eso se puede recuperar. Claro. Lo importante es que si la salud te hubiera afectado, pues hubiera sido peor. Sí, sí, la salud siempre es lo más difícil de sobrellevar. Pero bueno, con tu fortaleza... Si antes estabas jubilado a medias, ahora estoy jubilado por completo. Si esto no lo arreglas, ni creo que no tiene solución porque ya me han dicho que no me pueden operar debido a la edad. Bueno, hay que ver si... Y yo digo, bueno, si miro para atrás y me encuentro a otro peor. Claro. Es eso totalmente. Ya, ya, ya. Y por ejemplo, yo creo que también que si tuvieras miedo, por ejemplo, no te gustaría sacar a tu gato por si le asusta a alguien o algo, ¿no? Si tuvieras miedo de alguna cosa, ¿no? O decir, bueno, me ha pasado esto, ya no hago a ninguna cosa. Pues no. Yo muchas veces me voy con él ahí al parque y allí va suelto. La gente va al gato. Y anda un gato. ¿Es tuyo? Y le digo, sí. Y alucinan. Claro. Al principio de venir aquí, me iba aquí por la rama de la Florida, por el centro, ¿no? Y de una moto, una pareja en una moto, que dieron la vuelta y pararon expresamente para ver el gato. Una cosa curiosa, ¿no? ¿Qué es lo más curioso que te ha pasado paseando a tu gato? Pues eso, cosas así. O que mucha gente, gente mayor, me dice, ah, pues la primera vez que lo veo. Porque la gente no está acostumbrada, tiene la conciencia. Yo he escrito en el Facebook y he dicho, ¿qué importa que lo tengas en una jaula de oro? Si le quitas su mayor ilusión, si le quitas la libertad. Porque a algún gato le gusta salir más que un perro. Ahora tienes que tener paciencia para enseñarlo. Este ha salido así. Este es lo que se llama un gato perro. Cien por cien. Sí, sí, sí. Y es que al final los acabamos atontando de tanto estar en casa y pierden como sus dotes. Y tengo uno que es más salvaje y ves el contraste, que es más pequeño y ves el contraste con el otro. Pues de pequeño es cuando lo puedes enseñar. Claro, es cuando le gusta cazar, le gusta estar más... Ah, está igual. Cuando me pasó el incendio, estuve 15 días en una casa que yo trabajaba ahí en Cigaró. Y después me llevaron al pueblo de San Martín de Centellas. En pleno monte de una rectoría que está cerrada. También. Y la gatilla está pequeña. Un día me trajo... ¿Cómo se llama? Lagarto. La viaga todo. La veo venir. Hostia, un lagarto. Se lo quité. Le había que hablar los colmillos, pero... Y luego lo solté por el monte. Un lagarto. Estuve allí desde octubre hasta el mes de abril. Ostras. Y en invierno vaya frío. Hasta seis grados bajos, pero... Seis. San Martín sabe dónde está, ¿no? San Martín de Centella. Camino de Singles de Bertí. Qué guapo es aquello. Le dije de haberme quedado, pero no, ¿eh? A los seis meses ya me dieron el piso aquí. Echase menos un poco el campo y la naturaleza. Hombre, el terreno de montaña, pues sí, porque es donde me he criado. Te da más libertad también ese entorno, ¿no? Sí, sí. Más cosas, a ver. No, ya queda poquito, ella... Espera, pone el bastón para apoyar el brazo. Ya, sí. Pues es buena. Nada, pero ya está. Simplemente era eso, curiosidades con tu gato y... Sí. Sí, no, no, que a toda la gente le llama la atención. Hoy, pues con tanto viento, pues le digo, mini, vamos. ¿Y qué va? Y dice, se deja poner la... Le digo, mini, hago eso y él mismo mete la cabeza para... Y cuando llueve, si estáis en la calle, se asusta, o sea... Tampoco le gusta. No, de aquí de lo que se asusta, las máquinas estas que van barriendo por las calles... Ah, vale. El ruido es lo que se asusta. Claro. Es que son muy sensibles los animales a lo que... Pero por lo demás, ve a un perro y le planta cara, ¿eh? No sale corriendo. Pues hay que... A ver si inspiras a más personas a que les demos libertad a los animales. Bueno, yo se lo he dicho a cantidad de gente. Y a muchas mujeres, porque hay muchísimas mujeres que tienen gato en casa y nunca nos ha caído. Yo lo he explicado con la forma de hacerlo y algunas me dicen, ahora no, lo he intentado. Pero el gato se tira panza arriba y no hay quien lo mueva. Mira, yo tengo un piso, ¿vale? Bueno, mis padres. Y arriba alquilamos como una terraza. Y les da miedo subir las escaleras para subir a la terraza. Nunca han subido. Los coges para subir escaleras y te arañan y se van. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué? Es muy extraño. Hombre, el gato si encuentra un sitio que está resguardado, al salir, pues le da un poco de pánico. Yo a la gata que tengo aquí en casa, esta abro la puerta y no sale. No sale del piso. El gato, sí, el gato, en el momento que ve la puerta, sale corriendo. Pues da tres consejos que darías a alguien para que puedas alcanar a pasear a su gato. ¿Qué le dirías? Pues, ¿qué le diría? Que sobre todo mucha paciencia. Que a muchos le pongan el acné y que se lo deje puesto dos o tres días. El gato intentará quitárselo por todos los meses. Pero cuando el gato vea que eso no le hace daño para nada, entonces ya ponle la correa y ya intenta sacarlo. Es lo más que le puedo decir. Muy bien. Pues me apunto los consejos. De tu vida. Pues no. Pero ya me has dicho que no, que lo vivido ahí está, ¿no? Claro, no. Y arrepentirme de lo que haya hecho. Ha sido todo cosa buena, no me tengo que arrepentir de nada. Es que se nota, solo en tu mirada ya veo tu pureza y la buena persona que eres. Entonces, coge un momento, que tengo una cosita para ti. Wow, se ha arrugado un poco. Bueno, es para ti. Ah, que ha sacado. La foto. Y le he puesto un escrito detrás. Pero muchísimas gracias por tu tiempo. Y esto va a salir en el WhatsApp. En YouTube. Bluetooth. Luego te lo paso por WhatsApp y lo ves. Pues muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y haré una foto de esta y también la mandaré yo por ahí. Perfecto. Gracias. Pues muy bien.